Música Bien, buenas tardes. Primero que todo quiero destacar lo importante de nuestro personal que está desplegado efectuando servicios preventivos acá en la región y en particular en Rancagua. Gracias a eso, en este procedimiento de robo que afectó a la sucursal Brinks, que ustedes ven acá, que está en el sector del Río Loco, acá en Rancagua, se pudo intervenir de manera inmediata y tenemos 13 detenidos al momento que actuaron en este delito, que fueron detenidos en fragancia en momentos inmediatos, posterior al hecho ocurrido del robo. ¿Cuánto es el dinero que se logró su tragancia? No se ha logrado establecer aún, eso en materia de la investigación, están haciendo la contabilidad personal de la empresa junto a equipos especializados de carabineros para poder determinar la cantidad de dinero que se sustrajo. Lo importante de esto es que a raíz de este procedimiento, al momento de estos 13 detenidos, bueno, hay 4 detenidos que estarían lesionados, están siendo atendidos en el hospital regional y también a raíz de estos 4 carabineros que están lesionados, que no es de gravedad, a raíz de ir rápidamente en búsqueda de estas personas. Hay que entender que la dinámica de los hechos fue bastante compleja. Esto, por lo que tenemos visto hasta el minuto, es algo que está preparado con anterioridad. Hay vehículos que están quemados en distintas arterias de la ciudad. Entonces, para poder lograr la detención, hubo que hacer un despliegue importante del personal que se encontraba efectuando patrullaje en el sector de Arrancagua. Y gracias a ello, pudimos lograr la detención de estas 13 personas involucradas. Generalmente, al interior de la empresa, ¿cómo se realizó la dinámica? ¿Amenazaron a los trabajadores? ¿Cómo llegaron a la bóveda donde estaba el dinero? ¿La abrieron amenazando a los mismos funcionarios de la empresa? Bueno, la primera información que tenemos al momento, porque se están periciando las imágenes de cámaras que hay en el lugar, pero información que sí tenemos ya establecida es que llegaron por la parte posterior y delantera dos vehículos e ingresaron a través del escalamiento por la parte posterior a este recinto y llegaron directamente a las bóvedas. ¿Llegaron directamente a las bóvedas amenazando a los funcionarios? Directamente a las bóvedas, amenazando e inmediatamente haciendo una cadena humana, porque es un número indeterminado de personas, tenemos 13 detenidos, entonces no sabemos la cantidad exacta de personas que participaron de este hecho, hicieron cadena humana y traspasándolo hacia un vehículo que estaba en el exterior. ¿Es que entre cuántos? No, aún no ha sido encontrado, es parte del proceso investigativo que se está llevando a efecto, por eso tenemos un despliegue importante de personal especializado. Yo quiero destacar que tenemos personal de OS9, OS7, del SIEP, que están trabajando en el lugar de nuestra SIEP también, y con apoyo de personal desde Santiago que están cooperando para poder periciar y verificar toda la información que hemos recuperado hasta el momento, dada la dinámica de los hechos como se los acabo de expresar. ¿Cuántos vehículos quemaron? Son 3 vehículos quemados y hemos recuperado 10 vehículos que participaron también en este hecho. O sea, estamos hablando de 13 detenidos, 3 vehículos quemados y 10 recuperados que participaron también en este hecho de este robo que afectó a esta sucursal BRINS. ¿Hay lesionados porque se genera una balacera contra carabineros? ¿Se nos puede explicar un poco de eso? Sí, efectivamente hubo intercambio de disparos con personal de carabineros, no acá específicamente en la sucursal BRINS, sino que cuando se hizo la persecución controlada y se pudo lograr llegar a los antisociales, hubo disparos. Aquí hay que decir que hay armamento que está recuperado, armamento de armas de fuego de grueso calibre, que fue utilizado en esta oportunidad y también en las más cortas, en donde hubo este intercambio de disparos. Gracias a Dios no hubo ningún carabineros lesionados y donde ahí sí resultaron lesionados estas cuatro personas de los antisociales que estarían siendo intervenidos en el hospital regional en estos momentos. ¿En qué lugar fueron detenidos estos sujetos de ese general balacera? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿En qué lugar fueron detenidos? Estos fueron sectores del supermercado Cugat, sector poniente de la comuna de Arrancagua. Es muy claro que esto es algo concertado y algo que está preparado, dado que si ustedes ven en los diferentes puntos de la ciudad que quemaron vehículos y también hay evidencia y están Miguelitos que fueron esparcidos en distintos lugares también. Entonces esto da cuenta de un hecho que está preparado, hay una premeditación para poder cometer este ilícito. ¿En general se podría vincular a estos detenidos con otros robos? ¿Estas armas incautadas estarían vinculadas a otros robos o a otras bandas delictuales? Bueno, eso es parte del proceso investigativo que se está llevando a cargo justo a la Fiscalía y con los medios especializados que dispone Carabineros, todos nuestros organismos que están puestos a disposición ahora para la investigación que se está llevando a efecto una vez ya producido este ilícito acá y este robo que afectó a la sucursal Brinks. ¿Primero cuánto tiempo estuvieron en el interior de la sucursal Brinks y si es que en algún momento retuvieron a alguna persona posteriormente al robo? Perdón, no lo entendí. ¿Primero cuánto tiempo estuvieron en el interior de la sucursal y si es que retuvieron a alguien posteriormente en un vehículo? No, eso es lo que se está investigando en este minuto, los tiempos asociados. Lo que sí yo puedo dar cuenta es que la reacción fue inmediata porque cuando se empezó a cometer el asalto a la sucursal Brinks inmediatamente hubo llamado a nivel de 1-3 de Carabineros de Chile de emergencia y se articuló en forma inmediata con el personal como lo acabo de señalar anteriormente que estaba de servicio en la población, que está desplegado en distintos lugares en la población y fue personal territorial que estaba en ese momento de servicio quien pudo lograr llegar a estas personas y detenerlas, que es lo importante. Entonces, entendiendo que hay distintos puntos que fueron involucrados dentro de la vida también de estas personas. ¿En generalmente los detenidos son chilenos y extranjeros? ¿Se presume que tenían los detenidos y detenidos? No, no. Se están viendo las identidades de los detenidos hasta el momento por lo que tenemos en antecedente, esto es preliminar, serían chilenos, pero eso es parte ahora del proceso investigativo, hay que revisar bien los antecedentes, usted sabe que muchas veces dan información falsa o andan con documentos falsos, eso es parte de la investigación y hay que tener la certeza para ver bien la identidad. Pero hasta el momento serían de nacionalidad chileno que serían los involucrados. No tengo esa información que usted me consulta. En general, usted habla de 10 vehículos que utilizaban los suficientes, que el consumidor lograron recuperar, ¿esos 10 vehículos se trasladaban a este punto o estaban trabajando también para poder quemarlos en la circunstancia de este lugar? ¿Y si tenían encargo por robo? A ver, hay vehículos que algunos tenían encargo por robo, de los que hemos identificado hasta el minuto, y otros que no tenían encargo por robo. Unos actuaron directamente acá en el sitio de suceso donde fue el robo y otros estaban articulando en diferentes partes para articular la huida desde este lugar. Así se da cuenta y bueno, y de hecho queda la evidencia de los vehículos que fueron quemados que fueron en distintos lugares. Entonces, como vuelvo a insistir, esto fue algo programado, premeditado, para poder llevar a cabo este ilícito de robo a la sucursal Brinks. Por la concurrencia, efectivamente, el gobierno, a través de la delegación presidencial, el Ministerio Interior, presentará una querella contra todos los que resulten responsables por este hecho, nunca antes visto acá en la región de O'Higgins. Señalar también algo muy importante, que producto, y lo señaló el general, que fue el personal territorial de Carabineros de Chile, quien efectuó las 13 detenciones. Y eso es muy importante porque es el despliegue que ha instruido el presidente de la República, sobre todo durante este interferiado que estamos desarrollando, y eso permitió la rápida detención de estos 13 delincuentes, de los cuales ya cuatro, como señaló el general y el fiscal, se encuentran heridos. ¿La cantidad de dinero es indeterminada de momento? Absolutamente indeterminada, tal como lo dijo el fiscal, y eso es un proceso también de la investigación. ¿Acciones que toma la delegación, el gobierno, querellarse tal vez? Sí, querella, lo anunciamos, a través del Ministerio Interior, a través de nosotros, se presentará una querella inmediatamente. Delegado, acá lo importante es que también se logró incautar armamento de guerra, estamos hablando incluso de una K-47 que fue descubierta en ese lugar, es importante también porque podría incluso clarificarse en el hecho de que podría haber sido utilizado en otro tipo de delitos similares, incluso se ha dicho de manera extraoficial. Bueno, efectivamente hay una cantidad importante de armamento que ha sido incautado, y eso es parte de la investigación, aquí es importante señalar que esto fue algo absolutamente planificado, y en la dinámica y en la investigación de los hechos a cargo del Ministerio Público y del personal especializado de carabineros se va a poder determinar el resto de la dinámica. Insisto que los 13 detenidos han sido, no es cierto, puestos a disposición de la justicia por el personal de carabineros de Chile, el personal territorial de la prefectura de acá de Cachapuera. ¿Se va a hacer alguna investigación a la sucursal Trinx considerándose también de que el delito aparentemente en las cámaras de seguridad y lo que grabó también la gente fue bastante expedito para estos delincuentes? Todo eso es parte de la investigación y esos peritajes lo está ordenando el Ministerio Público, así que no me cabe duda que eso así va a ser. A ver, como se indicó ya, por parte general no hay información todavía de la cantidad de neosustraída. Es una cantidad importante por cuanto se puede ver en algunas imágenes que fueron bolsas, digamos, que sustrajeron. No se ha recuperado dinero como se indicó hasta el momento y no tenemos tampoco la información, ya que esa información debe ser proporcionada por la empresa respecto al total de dinero que fue robado desde la sucursal. ¿Fiscal, este dinero estaba próximo a ser trasladado o estaba en una bóveda? ¿En qué situación se mantiene ese dinero? Entendemos, criminalmente, que el dinero estaba en la bóveda, al interior de esta sucursal y fue sustraído por estos sujetos en una acción bastante rápida, con un grupo bastante organizado, como ya se ha indicado, llevándose esta gran cantidad de intentos vehículos, por lo menos, que es lo que podemos poder apreciar en primera instancia. ¿Cuáles son las responsabilidades de estas 13 personas detenidas? Las 13 personas detenidas pasan mañana a doy ese control de detención, en principio lo que tenemos es un ruido de robo de intimidación, tendencia legal de armas de fuego, tendencia legal de municiones también y un robo de intimidación al momento de robar un vehículo en la huida de estos sujetos. Esos antecentos, obviamente, serán expuestos en el momento de la control. ¿Qué estaban haciendo en el momento de la detención? ¿Estos sujetos arrancaban, estaban quemando los vehículos? ¿Cuál fue, finalmente, bajo la dinámica de la detención de estas personas? Porque, preliminarmente, no hay dinero recuperado, entonces podríamos saber que estas personas no estaban con el núcleo de delincuentes que realizó el robo. ¿Quiénes serían, principalmente, estos detenidos de ahora? Principalmente gente que estaba en huida, se enfrentó incluso a algunos con carabineros, también otros sujetos que fueron encontrados también con heridas, precisamente, como se indicó, hay cuatro imputados lesionados, dos de ellos en estado grave, funcionarios de carabineros no teníamos lesionados, otros también que incluso chocaron con un vehículo de unos civiles, también en la huida, por lo tanto, todos esos antecedentes los vamos a incorporar en su momento, pero de los 13 detenidos tienen participación directa en estos hechos. ¿Son detenidos en distintos puntos? Sí, en distintos puntos de la ciudad de Arrancagua. ¿Cuál es la identidad de los personas? ¿Hay características de los detenidos? Hasta el momento tenemos 13 detenidos, todos serían de nacionalidad chilena. ¿Hombres? Todos varones, todos varones. ¿Cuántos antecedentes también? No tenemos todas, hasta el momento, he tenido al señor Mataluna. ¿Cuál es la inteligencia ahora? Bueno, son variadas, como se indicó también por parte general, hay un equipo multidisciplinario trabajando, hay gente del CEP, CIP también, la BOCAR o OS9, que está realizando diversas diligencias, tanto en este lugar como en el otro sitio del suceso, hay los que resultaron quemados, y también otras diligencias que obviamente tenemos que realizar. ¿Es detenidos también de la región o de otros sectores del país? Principalmente la información que mantenemos preliminarmente, gente de Rancagua y también de la región metropolitana. ¿Fiscal, ¿es un video que la gente, los transsegúntes grabaron durante la mañana? ¿Es un video grabado? ¿Es un video grabado por los mismos trabajadores? Sí, hemos visto varios videos en redes sociales, y también está circulando, y obviamente eso va a ser revisado, y ya está, muchos de ellos en conocimiento también de profesional especializado, para poder revisar y analizar todo. ¿Fiscal, al interior cuando ocurre este robo, las personas que estaban al interior son vigilantes, son trabajadores administrativos, ellos pudieron en algún punto alertar a craineros, o de todas formas utilizar su armamento de fuego, porque hay vigilantes al interior de estos que utilizan armamento. Acá en la oficina no hubo enfrentamiento con los delincuentes, existía sí personal administrativo, como también vigilantes, pero no hubo, digamos, disparo aquí en el interior. ¿Los disparos fueron entre... ¿En algún lugar en específico del interior? ¿Perdón? ¿Fueron retenidos en algún lugar? Lo que tenemos es que fueron intimidados en el lugar, sustraen las especies, cortan el alambrado electrificado, digamos que está en el lugar, a través de una escalera, y ahí se llevan el dinero. ¿Cómo se alertó de esta situación a carabineros? Disculpe, no... ¿Cómo se sabe algo sobre la cantidad? No, lo repito, la cantidad de dinero todavía no la tenemos. ¿Cómo se alertó a carabineros de esta situación? Llamado telefónico, no estaba en la población, y rápidamente fueron detenidos. Los 13 personas fueron detenidos de manera conjunta, fueron distintos grupos, eso obviamente se informará en su momento, pero no fueron detenidos las 13 inmediatas, sino que fueron distintas partes de la ciudad. Eso quiere decir que aún siguen personas prófugas, ¿no? Está en materia de investigación y creemos que claramente hay más personas involucradas. Estamos hablando de que es un robo importante, con una importante planificación, estamos hablando de que participaron más de 13 vehículos, así que obviamente es razonable pensar que son muchas más personas las que estuvieron involucradas. Gracias. Queridos carabineros, me dirijo a ustedes, aquellos que hoy día tuvieron el coraje y el valor para enfrentar a un grupo de delincuentes fuertemente armados por el movimiento de guerra y municiones, debidamente coordinados y parados para cometer un delito violento y grave. Fueron ustedes los que oportunamente reaccionaron y permitieron poder llegar y poder capturar y detener a 13 de los integrantes de esta organización que hoy día de hoy cometió este delito. Recuperaron 10 vehículos y al mismo tiempo defendieron y se enfrentaron a estos criminales. Eso da cuenta de carabineros que están convencidos, absolutamente del deber, absolutamente convencidos de que su trabajo es esa línea que nos separa con la delincuencia, convencidos de que el trabajo que nosotros realizamos aporta la tranquilidad y seguridad de todos nuestros compatriotas. Ustedes son valientes, ustedes son los que tienen las agallas para hacer eso y por eso me siento tremendamente orgulloso de liderar a Carabineros. Quiero felicitarlos no solamente por el profesionalismo, por la oportuna reacción, por el trabajo coordinado, sino que también por esa convicción de servicio público. También nuestros equipos especializados que hoy día se sumarán con los apoyos que enviamos de Santiago para seguir trabajando, ubicar a quienes faltan por detener y también para ver qué nivel de participación tiene cada uno de ellos con el trabajo científico y metodológico que han aplicado en cada una de las investigaciones relevantes e importantes en el último tiempo. Mi gratitud, mi afecto, pero sobre todo mi alegría de saber que están haciendo las cosas profesionalmente. Vaya para ustedes mi reconocimiento y toda mi gratitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!